Palabra de la asambleísta Rosa Orellana. Asambleísta Rosa Orellana tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Buenas noches con todos y con todas. Me es grato estar hoy compartiendo este debate junto a ustedes y resaltar la ejecutividad de la Comisión de Régimen Económico de colocar este tema en el Pleno, especialmente por la importancia de esta ley para la provincia de Loro y dentro de eso para la ciudad de Machala. El proyecto de ley se soporta básicamente en tres artículos. El primer artículo que manifiesta textualmente, abro comillas, la autoridad portuaria de Puerto Bolívar transferirá el 50% de sus ingresos a favor del gobierno autónomo descentralizado municipal de Machala y del gobierno autónomo descentralizado provincial de Loro, cierro comillas. Estos ingresos serán repartidos en porcentajes del 70% para el GAT de Machala y el 30% para el GAT provincial de Loro. Con esta reforma existe un cambio enorme de transferencia de recursos por parte de Puerto Bolívar hacia los GAT antes referidos, lo que significa un gran acierto. Ahora bien, se debe conocer el destino de estos ingresos. ¿Para qué obras van a servir? ¿Dónde se los va a invertir? Por este motivo, en su artículo 2 se establece que los mismos serán usados para obras y servicios públicos de acuerdo a la planificación fundamentada en las necesidades de los ciudadanos y a sus competencias establecidas en la Constitución de la República del Ecuador y en el COTAP, dentro de los GATs de la provincia de Loro y municipal de Machala, lo que se transforma de igual manera en beneficio para los forenses. El control de la administración, de la distribución de estos ingresos y su espíritu fiscalizador se cumple en su artículo 3 de este proyecto de ley que manifiesta, abro comillas, en el caso de incumplimiento en el destino de los recursos asignados, la máxima autoridad de los gobiernos seccionales incurrirá en causal de remoción conforme lo determinado en el artículo 333 literal D del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COTAP sin perjuicio de la revocatoria de mandato prevista en la Constitución de la República del Ecuador, cierro comillas, De esta manera, se prevé el cumplimiento de tan importante ley. Sin duda alguna, es una ley que beneficia a toda una provincia que no vulnera o incide en el presupuesto general del Estado y sobre todo que existe una mejor distribución del dinero en pro de los forenses. Por los motivos antes manifestados, solicito a los presentes la aprobación, el apoyo de esta ley que contribuye a mejorar el nivel de vida de los ciudadanos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, compañeros asambleísticos.